bueno vamos a seguir en este vídeo vamos vamos a cubrir la parte de la animación pero antes vamos a explicar un detalle que quedó pendiente fíjense las partes que hemos construido que hemos ido diseñado fíjense el aspecto que tiene y lo que teníamos por acá para nuestro ensamblaje era esto aquí le hemos cambiado los colores y es lo que voy a lo que voy a explicar ahora entonces para ello ya he creado una una parte que llame cubo auxiliar o un enlace una parte que llame el cubo auxiliar y esto tiene el mismo aspecto que tiene de arriba y eso lo que voy a cambiar pero no solamente esto cuando vaya a ser a explicar lo de animación también voy a usar esta misma pieza entonces bueno como se hace para acá bueno tan simple como darle un clic aquí nuevamente esto está aquí en datos le damos en vista y aquí donde dice anular material lo colocamos en verdadero de esa manera cualquier característica propiedad que tenga respecto al material que esté por acá la podemos controlar y darle unas nuevas entonces primero le damos aquí donde dice anular material lo colocamos en verdadero y con esto podemos entonces vamos a seleccionar un color vamos a seleccionar este por ejemplo y con eso ya tenemos el lo que tenemos si hemos cambiado el color ok vamos a por ahora vamos a invisibilizar esto y lo que vamos a hacer ahora es presentar lo de la animación y lo voy a hacer de dos maneras ambas son simples pero una es más sencilla que otra entonces para que el ensamblaje se anime hay que usar una variable si piense que tiene el modelo aquí tiene una variable y cuando le asignamos creamos una variable por acá la podemos variar con esto de aquí aquí seleccionamos la variable y le damos los valores entre lo que queramos o que queremos que que varie la variable y aquí el paso bien entonces voy a hacer lo siguiente vamos a dar un vistazo a esto acá yo lo que voy a hacer en este ensamblaje es variar la altura de los cubos y variar el ángulo que forma digamos esta muesca con una referencia cuando gira el cilindro este con a lo largo del eje z entonces vamos a ver cómo se hace esto y nos vamos a ubicar acá fíjense por ahora tenemos esto y lo que voy a hacer como le dice como le dije allá voy a variar la altura pero primero voy a crear una variable fíjense esto que voy a hacer aquí voy a utilizar el mismo la misma estrategia crear algunas cosas que me sirvan para explicar y después las eliminó entonces aquí agrego una variable fíjense que aquí puedo agregar o borrar variables aquí entonces agrego una variable del tipo flotante y vamos a llamarlo a esto altura altura vamos a colocarle aquí auxiliar aux y vamos a colocar aquí un 0 entonces en mis variables ya yo había creado hace hace un tiempo otra variable que había llamado tiempo y ahora estoy creando otra que estoy llamando altura aux y lo que voy a hacer ahora es fíjense tan sencillo como esta en la animación esta que voy a presentar me voy a la variable le doy un clic y donde dice aquí la ubicación en la posición voy a decirle que la componente z de la posición sea tenga el valor de la variable que he creado que sea en altura entonces aquí con esta parte de acá le damos variables ¿está bien? punto altura 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 ¿está bien? ahí no cambia nada y de hecho vamos a hacer una cosa para tener mejor visualización de esto yo le voy a colocar esto acá ¿si? para ver la referencia entonces ahí no ha cambiado nada ¿por qué? porque el valor de la variable que tenemos acá para la altura es 0 ahora viene la parte de animación que les digo que es muy simple si yo me vengo para acá y ahora selecciono altura ¿está bien? y la altura aux y ahora le voy a dar un valor entre digamos entre 0 y 10 vamos a dejar esto en suspenso para el siguiente video porque le estoy haciendo esto de 5 minutos salud nos vemos en el siguiente video ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias.